¡Bolivaristas y estornistas! ¡Ahhh! ¡Ya cayó el cazaraño! ¡Una, una! ¡Viva el estornista! ¡Viva el estornista! Por suerte soy alfigrado, soy estroquista de corazón Por suerte soy alfigrado, soy estroquista de corazón Yo llevo el cibre en las venas y soy paseño de tradición Yo llevo el cibre en las venas y soy paseño de tradición Negro y amarillo, te llevo en el alma Yo soy gualdinegro, cacay, orgullo del pueblo Gala del estroque, envidia del frente Yo soy gualdinegro, cacay, yo gano en la cancha ¡Chumba! 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 ¡Dile chumba! ¡Chumba! 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 ¡Un aplauso para el chumba, el dinero! ¡Esto un vistas! ¡Ahhh! ¡Él es! ¡Él es! ¡Una, una! ¡Viva el estornista! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Fuera! Hinchas como Chupita nunca deberían morirse, ¿no? ¡Que viva! ¡Que viva! Claramente identificado con el tigre Seguimos con...